Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo bajas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente y de tu boca, y de tus tripas, no lo hagas. He dejado tantos libros inconclusos, hay veces que me veo en el espejo y el reflejo es un intruso. No sé por qué no quiero estar conmigo, es un disgusto, si no estoy bien conmigo primero no importa el mundo. Me cundo cada vez más en la arena del reloj, la expresión dice una cosa, no va acorde a mi interior. Empiezo de negativo y quiero terminar mejor, es un día diferente y se parece al anterior. Si el tiempo se escurre no quiero terminar seco, si el camino es turbio no voy a caminar chueco. Si me encuentro solo que no me abandone el eco, sin corazón grande pero puedo hacerte un hueco. Mira que difícil es el vivir con tanto estrés, preguntándome una y otra y otra y otra y otra vez. Donde estaré en unos diez años, vuela no lo ves, para mi pinche desgracia por más que lo vea el reloj no va al revés. Una visita expresa en el vasto universo, es nuestro tiempo aquí me asusta si lo pienso. Buscando paz mental pues somos solo eso, por qué será que tanto busco y poco encuentro. Aquí llueve sobremojado y me divierto, soy el mago, el conejo y el sombrero. Rumbo al horizonte no busco llegar primero, busco llegar lejos sé que solo no las puedo. Si no corro vuelo producto de mi desvelo, camino gateo pero nunca retrocedo. Mi mayor consuelo no picar en ese anzuelo, no es la realidad, la humanidad en un museo nunca debería de estar. Tu libertad es un trofeo y solo tú puedes ganar, por miedo me dejé llevar según la corriente. Ahora nado en contra de ella, vamos de eso estoy consciente. La desgracia ajena, en serio que eso te divierte, todo se regresa pero nadie te lo advierte. Todo se regresa pero nadie te lo advierte, si el tiempo se escurre no quiero terminar seco. Si el camino es turbio no voy a caminar chueco, si me encuentro solo que no me abandone el eco. Sin corazón grande pero puedo hacerte un hueco, si el tiempo se escurre no quiero terminar seco. Si el camino es turbio no voy a caminar chueco, si me encuentro solo que no me abandone el eco. Sin corazón grande pero puedo hacerte un hueco. Sin corazón grande pero no me abandone el eco. Sin corazón grande pero puedo hacer un hueco. Sin corazón grande pero no me abandone el eco. Sin corazón grande pero no me abandone el eco. Gracias.